Bueno, seguimos desde Aprecid con el ciclo de entrevistas. En esta oportunidad estamos con Pablo Giustetti, gerente comercial de Novo Simes. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están viendo el congreso? Hay mucha gente. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde Novo Simes? La verdad, estamos sorprendidos. Año a año, Aprecid supera en convocatoria y la organización. A su vez, gratamente reconfortado viendo la cantidad de público que asiste a los debates de pequeños temas puntuales productivos, con un gran interés, un gran aporte, así que sigue rompiendo fronteras el congreso Aprecid año tras año. Justamente contradice un poco el humor que uno percibía del sector, una campaña que se percibe como complicada, por lo menos, precios en baja, alquileres que se están empezando a negociar para abajo. ¿Cómo están viviendo ustedes lo que sería la pre-campaña y qué perspectivas tienen en ese sentido? Sí, como decís vos, la pre-campaña todavía está iniciándose donde hay un elemento distinto. Es una pre-campaña que no es igual a la tradicional de todos los años. Se está reestructurando, vos lo dijiste. Alquileres que se están negociando, jugadores nuevos que entran, jugadores viejos que salen, y eso genera un reacomodamiento. Al fin y al cabo, ¿cuál es la perspectiva que tenemos? Es que va a ser una campaña exitosa como otros años. No sé si va a ser con las mismas reglas de juego y con las mismas niveles de prácticas habituales. Lo que sí el productor argentino es un productor que invierte. Y un productor que más allá de la coyuntura, al fin y al cabo, la juega y apuesta. Después vemos los resultados. Pero digamos que toda esta incertidumbre genera un cambio momentáneo. Pero va a ser una muy buena campaña. En cuanto a lo que tiene que ver con el mercado específico de lo que es biológicos, todos conocemos que la inoculación es una práctica ya masivamente adoptada. Quizás sería un tema a revisar el tema de cómo se inocula, pero en general uno entiende que se inocula mucho. ¿Cómo ves también el tema de los promotores de crecimiento? Un mercado incipiente, pero con bastante aceptación y mucha difusión. ¿Cómo esperan? Sí, mirá. La inoculación es una práctica que en Argentina en el 85% de la superficie se practica. Lo que estamos viendo, hay como dos componentes. Uno, vamos a hablar del componente tecnológico. Desde el punto de vista tecnológico ya no existe más, o no es que no existe más, ya es una práctica muy convencional en inoculantes solo. Hoy los inoculantes fijadores biológicos de nitrógeno vienen acompañados de promotores de crecimiento. En el caso específico de nitrajín tenemos las moléculas señal, moléculas identificadas para el cultivo de soja. Esto que trae aparejado, esto trae aparejado que tenga una mayor estabilidad en la performance del producto, que acompaña a los productores que aplican bien, que son de su mayoría, y en aquellos que no puedan tener una estabilidad de respuesta en los productos. Y a su vez ver que tengan una mejor performance. Hoy la mezcla de lo que es fijación biológica de nitrógeno con promotores de crecimiento es algo que ya está asentado en los productores de punta. Ya el inoculante, Brady Rizov, un solo, es como dejó. Eso es la tecnología. Si vamos desde el punto de vista de avances, lo que estamos viendo a nivel organizaciones es que hay un movimiento hacia todo lo que tiene que ver con lo biológico. ¿Por qué? Por dos razones. Una tiene que ver con el tema del cuidado del medio ambiente. Tenemos que producir de una manera racional, inteligente, cuidando al medio ambiente. Esa es una. El otro elemento, vemos que el potencial que va a tener la parte biológica en nuevas tecnologías para aumentar la producción, está asentándose. Y por ahí es un camino que tenemos que desandar. Por eso también los niveles de inversión que están haciendo las compañías a nivel mundial. Bien. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la empresa en sí, ustedes están en un proceso de rearmado, quizás, de lo que tiene que ver con la red de distribución. ¿Cómo están viviendo eso? ¿Y qué estrategias están pensando para mantener ese liderazgo en el mercado nacional? Bien, mira, sí, terminamos nuestro vínculo con nuestro socio de más de 25 años y estamos saliendo a jugar en forma individual, con un desafío que es ofrecer un paquete biológico de avanzada, de última tecnología, donde nos hemos encontrado de buscar socios que nos acompañen en la parte química. La comercialización la va a hacer Nitragin, no la vamos a tercerizar en ninguna otra compañía como lo habíamos hecho, sí vamos a tener socios que estén a la altura de nuestro producto, como fue el caso de Singenta. En estos momentos nuestros productos de tratamiento a campo y tratamiento profesional vamos a estar ofreciendo Maxim y Apron como alternativas químicas. A nivel compañía seguimos apostando a lo que es Centro de Tratamiento Profesional de Semillas, este año vamos a hacer 5 lugares en Argentina más, aparte de los 30, vamos a poner 3 en Paraguay y estamos haciendo 30 centros en Brasil, junto, vos fijate lo irónico, junto a BAF, junto a Singenta y junto a Bayer. O sea, el liderazgo de Nitragin en lo que es tratamiento de semillas de biológico está en forma conjunta con otras compañías. A nivel local, aparte de la parte comercial, vamos a hacer una inversión de más de 2 millones de dólares para el laboratorio, donde va a haber decodificadores genéticos, donde vamos a poder leer mapas genéticos, todo desde Argentina, siendo casi un laboratorio de microbiología agrícola líder. A nivel internacional hemos adquirido dos compañías, una que tenía biológicos para maíz, el año que viene estamos trayendo esos productos para Argentina, para allá probarlo, y otra compañía también de origen americano que tiene que ver con el biocontrol. Nitragin tiene 3 ramas de producto, biocontrol, biopromotores de crecimiento y biofertilizantes. Y estamos reforzando las 3 áreas para que estén en Argentina el año que viene. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por haberte acercado y mucha suerte con eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.